El desierto No quiero hablar Si todos hablan Y nadie sabe lo que dice De tu rostro No quiero recordar Un solo rasgo Todos conocen su belleza Los extraños Se conocen Se rozan Y se separan Y nunca Dejamos de serlo Solo la magia Salva los momentos La ilusión La ilusión Es casi perfecta Créanme Créanme Preferiría Creerme en todo A pesar de eso Me río Me río de mí Soy un estropajo Roto con ansias De más y más Y vos No te creas Mucho más Me negué Me negué Me negué A subir esa escalera La planicie Es placentera Es placentera Que uno puede Rodar en los destines Serio Gracias Gracias.